¿Y de ese rival que usted tenía? De Omar. Exactamente. Con Omar peleamos tres veces. Me ganó una bien ganada. ¿Una bien ganada? Una bien ganada que sí me ganó 5-0. Eso fue en el Playa Jirón, mi primer Playa Jirón, que fue el de Matanza. En Matanza me ganó, fue en... Bueno, cogeo después, gané de 11. Me ganó un cuarto de final. ¿Y posteriormente? Ya después peleamos en Cardin. Ya la rumba era diferente. ¿Ya había cogido todo por... Además, yo era... Bueno, yo soy licenciado de Historia. De por sí soy una gente que le gusta estudiar. Y yo tenía dibujadito acá arriba. La gente no hace eso. Yo no sé por qué no van a ver las peleas a ver a los peleadores. Yo iba a todas las peleas de la gente. A fíjense el contrario. De mi división. A mí nadie me cogía fuera de paso. Porque yo lo estudiaba, lo estudiaba. Te estoy diciendo que casi todas las peleas... Me arrepentí de pelear con la gente del equipo nacional. Fueron por negado. Porque yo sabía con qué fallaba y con qué yo... Profesor, tengo entendido que Omar incluso para pelear con usted... Y cambió este sistema de pelea. Se volvió un peleador más fajador. Mientras que tú vas cogiendo... Estás en el equipo nacional y ya no eres el quinto. Ya eres el tercero, eres el segundo. Eso te da más confianza y te sientes más fuerte. Dicen que te da respeto un poco en las boletas también. Si me pasó con Omar. Le pasó con Omar, tenía respeto a la voluntad. Claro que sí. Siempre el campeón tiene un punto a su favor.